Lo que pasa es que no hay empatía y no conocen el terreno y nadie puede hablar de lo que no conoce, o sea, yo actualmente acá en La Villa no he recibido más que a dos personas que son líderes políticos, por decirlo así, y a nadie más, entonces ellos no conocen el terreno, no saben la realidad del Chile de afuera, la mayoría está en sus casas calentito haciendo reuniones por Zoom, pero no saben qué pasa en las zonas limítrofes o perimetrales de los sectores, y la mayoría de la gente que está tomando decisiones son de Plaza Italia para arriba, donde claro, pues ellos no tienen ninguna necesidad, pero realmente hay niños que sí no tienen zapatos hoy en día en Chile, hay personas que se acuestan sin comer hoy en Chile, Denante hablaba con una amiga que teníamos una persona alrededor de 78 años que no tenía dónde dormir y estaba durmiendo en la calle sin ningún tipo de vicio o nada, porque no tenía cómo pagar un lugar donde dormir y las pensiones hoy en día son miserables, o sea, te llevan a la miseria, hay personas que gastan en solamente medicamentos 80 mil pesos y reciben cuántos, 100 mil pesos.